Buenos días, bienvenido a la clase de Biología. Hoy día vamos a ver el concepto de posmosis. ¿Pero qué es la osmosis? Yo. ¿Sí? Sí, yo estoy en la casa. Ah, qué bueno. ¿Qué es la osmosis? Es la difusión de agua a través de una membrana. Bien, ¿y es un transporte activo o pasivo? Pasivo. ¿Qué significa eso? Que no gasta energía. La osmosis, entonces, es un proceso de transporte de agua a través de una membrana plasmática. Y como es un transporte pasivo, no utiliza energía. Como dijo usted, muy bien. Gracias. ¿Y va a favor de la agrediente de concentración o en contra de la agrediente de concentración de agua? Ah, de agua. Va a favor. A favor, ¿no es cierto? Sí. Va a favor de la agrediente de concentración de agua. Por lo tanto, la osmosis es el transporte de agua a través de una membrana plasmática y al ser un tipo de transporte pasivo, no utiliza energía en forma de ATP y el movimiento de agua es a favor de su gradiente de concentración. Sí, yo tengo un contenedor. Y ese contenedor lo separo por una membrana plasmática. Y a ese contenedor yo le agrego agua. Y acá agrego un soluto cualquiera. Lo vamos a simbolizar con X acá. Y aquí también le voy a agregar soluto, pero menos. Un poquito. ¿Qué va a pasar? Ese es donde hay más X y está más concentrado, ¿no? Exactamente. Aquí hay una mayor concentración. O sea, mayor concentración y acá va a haber una menor concentración de soluto, ¿no es cierto? Pero de soluto. De soluto. Pero ¿dónde va a haber mayor cantidad de agua? A eso quería llegar. Ah. ¿Dónde va a haber mayor cantidad de agua? En el lado donde hay menos del otro. Donde hay menos soluto. Acá, ¿no es cierto? Lo que está rodiendo el soluto es el agua. Por lo tanto, aquí hay mayor cantidad de agua. Más, sí. Bien. Y aquí hay menor cantidad de agua. Por lo tanto, si es un tipo de transporte pasivo, ¿hacia dónde se va a dirigir el agua? ¿De donde hay más o donde hay menos? Bien. Hacia donde hay más agua, hacia donde hay menos agua. Sí. O en otras palabras, de donde hay menor cantidad de soluto, Hacia donde hay mayor cantidad de soluto. ¿Usted estudió, no es cierto? En su casa. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? El agua va a ir hacia donde hay más soluto. Ya. Se va a ensayar. ¿Para qué? Para igualar. Las concentraciones. Las concentraciones. Por lo tanto, ¿este nivel de agua qué va a pasar? Va a subir. Va a subir. Bien. Y el nivel de agua de acá. Va a bajar. O sea, va a bajar, perdón. Va a bajar. ¿Ya? Sí. Eso va a pasar después de un tiempo. En conclusión, el agua se mueve desde una región de mayor potencial hídrico a una región de menor potencial hídrico. O dicho de otra forma, el agua se dirige desde donde hay una menor concentración de soluto hacia donde hay una mayor concentración de soluto. Después de un tiempo, la concentración de soluto se iguala en ambas regiones, provocando, en este caso, un declive en el nivel de agua de ambas regiones. Esto sería todo, entonces. La próxima semana vamos a seguir viendo esto mismo. Quería que subiera el primero. Sí, tenía que subir eso tres. Ya, no, no. No, no. No. No, no. No. No.